Estas son 30 preguntas de Cultura General y sus respuestas. Soy su profesora de Ortografía, Lectura y Cultura. Esta es una selección de conocimientos para medir tu nivel de cultura básica. Pero antes de empezar, te recordamos que puedes dejarnos en los comentarios los temas que quisieras que tocáramos en nuestras trivias. Pregunta número 1. ¿Cuántos años tiene un lustro? Un lustro es un quinquen, es decir, un periodo de 5 años. Si ya respondiste con precisión la pregunta número 1, empieza a llevar en tu mente el conteo de cuántas respuestas correctas tuviste, para que me digas en los comentarios a cuántas preguntas acertaste. Pregunta número 2. ¿Qué es más grande, un átomo o una célula? Una célula tiene mayores dimensiones que un átomo. Pregunta número 3. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? El lugar donde se ubica la capa de ozono es la atmósfera. Pregunta número 4. ¿Quién sabía que no sabía nada? ¿Quién sabía que no sabía nada? La frase se atribuye a Sócrates, pero fue Platón quien la recogió por primera vez, pues su autor no dejó testimonio escrito. Pregunta número 5. ¿En qué país se encuentra la Universidad de Cambridge? La Universidad de Cambridge es una de las más prestigiosas del mundo y se encuentra en el Reino Unido. Pregunta número 6. ¿Qué es un ovíparo? Un ovíparo es un animal que nace de un huevo. Pregunta número 7. ¿Cuál es la capital de Francia? La capital de la República Francesa es París, la ciudad del amor. Pregunta número 8. ¿Cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? El año de inicio de la Primera Guerra Mundial es en 1914. Pregunta número 9. ¿Qué deporte practica profesionalmente Roger Federer? Roger Federer es uno de los mejores jugadores de tenis de la actualidad. Pregunta número 10. ¿En qué país se encuentra el estadio de Wembley? Wembley es un emblemático y conocido estadio que se encuentra en el Reino Unido, concretamente en Londres. Pregunta número 11. ¿Qué instrumento tocaba Paco de Lucía? Paco de Lucía es el mejor guitarrista flamenco de todos los tiempos. Pregunta número 12. ¿Qué es un animal carnívoro? Carnívoro es aquel animal que come carne. Pregunta número 13. ¿Quién es el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU? Antonio Gutiérrez es el secretario general de la ONU, en sustitución de Banking Mall. Pregunta número 14. ¿Cómo se llama el procedimiento de subir la bandera? El procedimiento de subir la bandera se conoce como ISAR. Pregunta número 15. ¿Cómo se llama el estadio de FC Barcelona? El estadio del FC Barcelona es el Camp Nou, uno de los más grandes del mundo. Pregunta número 16. ¿Qué enfermedad padeció Stephen Hawking? La enfermedad que padeció este genio durante gran parte de su vida es la esclerosis lateral amiotrófica. Pregunta número 17. ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? Mark Zuckerberg es el fundador de esta conocida red social. Pregunta número 18. ¿En qué año se aprobó la actual Constitución Española? La Constitución Española se aprobó en el año 1978. Pregunta número 19. ¿Qué es un iBook? Un libro en formato digital. Es lo que se conoce como iBook. Pregunta número 20. ¿En qué isla está situado el Teide? En Tenerife, en las Islas Canarias. Pregunta número 21. ¿Cuáles son los dos países con mayor cantidad de musulmanes? En dos regiones muy alejadas de África y del Océano Oriente, Indonesia y la India. Pregunta número 22. ¿Cuál es el ave voladora más grande del mundo en la actualidad y la más pesada? La más grande es el condor andino, mientras que la más pesada es la abutarda coni. Pregunta número 23. ¿En qué año apareció en el mercado el primer videojuego protagonizado por Super Mario? En el año 1981, apareció la máquina recreativa llamada Donkey Kong, protagonizada por Jumpman, el personaje que poco después, en el año 1985, sería conocido como Mario en el videojuego Super Mario Bros. Pregunta número 24. ¿Cuál es el animal que tiene mayor facilidad para repetir las frases y palabras que escucha? Varias especies de cuervos se caracterizan por hablar mejor que los loros. Pregunta número 25. ¿Cuál es el idioma más antiguo de los que sobreviven en Europa? Se cree que es el vasco, hablado en una parte de España y de Francia, dado que es el único idioma de Europa que no tiene una clara relación con ningún otro. Los expertos estiman que su origen es anterior, incluso al de los pueblos iberios y celtas. Pregunta número 26. ¿Cuál es el país con más camellos salvajes? Aunque no lo parezca, ese lugar es Australia, lugar en el que estos animales fueron introducidos por el ser humano. Pregunta número 27. ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? Estos animales se caracterizan por tener tres corazones. Pregunta número 28. ¿Existen animales inmortales? Técnicamente sí. La medusa Turritopsis nutricula, no muere, hacer que la mate o sufra un accidente. Pregunta número 29. ¿Cuál es el país con mayor porcentaje de budistas? Es Camboya, lugar en el que más del 90% de la población es budista. Pregunta número 30. ¿Cuándo se extinguieron los mamuts? Se estima que este tipo de animal desapareció del planeta hace unos 4.000 años, cuando ya había aparecido los primeros sistemas de escritura. Bueno, si acertaste de 1 a 5 preguntas, quiero que sepas que tu conocimiento en cultura general es realmente bajo. Si acertaste de 6 a 15 preguntas, tu conocimiento en cultura general es medial. Debes seguir viendo nuestros videos para culturizarte mejor. Si acertaste de 15 a 25 preguntas, tu cultura general está muy bien y se nota que te gustan nuestros videos. Y si respondiste de 26 a 30 preguntas, eres verdaderamente un conocedor de cultura general. Así que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y comparte este video también para que muchas personas puedan culturizarse.